Bueno pues como pueden ver ya llegué aquí al gym, ya hasta punché todo, está aquí en el locker room, acá atrás, está el locker room, ya llegué ya punché todo, no se mira tan lleno, pero hay unas gentes y no me gusta grabar frente a la gente, porque a la gente no le gusta y voy a tratar de grabar lo que pueda y lo que no pueda, disculpenme, aquí les va el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues como pueden ver aquí estamos en otro día de gimnasia y vamos a hacer un el pecho, lo que se llama el pecho, los brazos y cardio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me eché a un baño. Ya estoy listo. Ya es el siguiente día. Como pueden ver. Ojalá que les haya gustado mi video. Confía al gym. Dejen manita arriba. Dejen un like. Comenten abajo. Comenten abajo. Comparten el video con sus amigos. Díganle a sus amigos que comparten con sus amigos. Compartan con su familia. Comenten con su familia. Dejen, comenten. Dejen un like. Suscríbanse. No se olvide de activar la campanita para ver más videos. Ojalá que les haya gustado mis videos. Y voy a hacer más videos en el futuro. Comenten lo que les gustaría. Lo que les gustaría ver para el siguiente año. Comenten lo que les gustaría. Lo que les gustaría. Lo que les... No, ahorita no puedo hablar. Perdón. Comenten lo que quieren ver para el otro año. Comenten. Algo. Nomás comenten. Comenten si les gustó este video. Comenten si quieren que haga más videos como este. Comenten que si... Comenten si quieren que yo les haga un shoutout. Comenten. Nomás comenten. Pero nomás dejen su manita arriba. Dejen un like. Comanita arriba. Suscríbanse a mi canal. Y no se les olvide de activar la campanita. Y voy a hacer más videos como este. Si les gustó mi video. Confía al Jim. No se olviden con el like. Y quiero llegar. Para el fin de año. A 50 suscriptores. Para el fin de año. Ya. Ya falta poco. Para el fin de año. Pero yo sé que lo podemos lograr. Para el fin de año. Comenten. Dejen un manita arriba. Y suscríbanse. Quiero llegar a 50 suscriptores. Para el fin de año. Para la próxima. Para el fin de año. Pascuaro y Villas Galante. También ario de Rosales. A ver si logro encontrarte. Para... ¿No? No.